¿Qué onda? Ahorita vamos justamente al hotel, al estudio de Sergio Ballín para transmitir el segundo día de la regadera aquí en el estudio, caray. Son casi las 7 de la mañana aquí en Aguascalientes, o sea que en Los Ángeles deben de ser como casi las 5. Y bueno, pues ahora empieza el show. Estoy leyendo aquí el programita de lo que más o menos vamos a hablar el día de hoy. Y pues, todo parece ser que va a estar bueno. ¿Qué onda, brother? Este es el estudio. Y pues hay que darle rápido, caray. Vámonos. Vámonos, ¿no? En el nombre de... ¡Hola, Jeff! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Estamos así? Sí, que hay que ponga. Todo raro. Ya descansadito, siguen yendo. Sí, sí. ¡Aplausos! 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 Ayer, en una persecución, mataron a un chavo de 23 años, ¡Nicolás Hans Killingen! ¡Nicolás Hans Killingen! ¡Nicolás Hans Killingen! Hola, hola, aquí estamos apoyando a los gays. ¡Nicolás Hans Killingen! 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 ¡Nicolás S.K富ias NinoTV ¡Nicolás Hans Killingen! ¡Nicolás Hans Killingen! ¡NIColás Hans Killingen! ¡Nicolás Hans Killingen! ¡Bye!